Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor Presidente, señores miembros de la directiva, señores diputados, apure también en Venezuela, apure también atraviesa por todas las cosas que ya se han manifestado acá. Nosotros tampoco tenemos gas, tampoco tenemos luz, no tenemos energía eléctrica, no tenemos seguridad, no tenemos efectivo, no tenemos todas las cosas que hacen falta para que un ciudadano viva con tranquilidad. También las locuras de la economía o del comercio, donde para comprar algo se debe pagar más de lo normal. Y a eso se tiene el hecho de la retención de los que por una u otra forma están acostumbrados al campo. Sin embargo, yo quiero expresar hoy acá que dentro de los servicios públicos que ha sucedido también en el Estado, debo manifestar que en el año 2002, en la primera inundación de Guadalito, se cayó el puente del Amparo, colocaron un puente militar. Del año 2002 al 18 ya lleva 16 años. Luego colocaron el puente entre Lorza y Guadalito, el puente de Santa Fe de Buría, la misma época, provisional un puente militar, 16 años también. Pero en el año 1999, siendo gobierno, los que hoy continúan siendo gobierno, se cayó el puente también de San Fernando hacia Arichuna, el puente de Boquerones, y también un puente militar. Que son puentes que en su condición son colocados para inmediatamente proceder a su reparación, por lo tanto, son provisionales. El año pasado se cayó entonces ahora el puente entre el Piñal y el Nula. Son regiones y zonas y sectores, parroquias y municipios donde la gente trabaja. Quiero decirle que todos estos puentes están en condiciones de que Dios quiera no llegase a suceder una desgracia, porque estos puentes no están en condiciones de seguir soportando el peso de una gandola doble con más de 100 reces enzimas o búfalos que en cualquier momento se puede caer y puede ocasionar no solamente la afectación de los animales, sino de otras cosas más. Entonces, sigue pasando la historia. Y quiero decir algo, apreciados diputados, apreciados venezolanos, apureños, la única forma de llegar a donde hemos llegado, queridos amigos, es porque ha sido calculado y planificado la destrucción de la empresa, la destrucción del aparato productivo económico, todo. Pero, querido amigo, yo vine a hablar de otra cosa. Pido disculpas porque me atreví a lo que no quería. Pero quiero hablar no solamente en nombre de Apure, quiero hablar en nombre de Amazona, Bolívar, del Tamacuro, Banzuati y de todos los venezolanos, incluso de nuestra gente, Amiga, Maravina, los del Zulia y los amigos y hermanos de Puerto Carreño. Aquí se manifiesta, hay unos que no tienen agua y el gobierno no hace nada para ayudar a los que no tienen agua. Y nosotros en Apure tenemos mucha agua y el gobierno tampoco hace nada. Queridos amigos, permítame, señor presidente, si es posible que los señores puedan pasar unas imágenes de lo que yo nunca calculé estaba pasando en Apure. Le pido perdón a Apure porque no sabía lo que estaba pasando en Puerto Paz porque este gobierno es el dirigente para borrar la información, es dirigente para ocultar la verdad, es dirigente para no informar lo que está atravesando. Por favor, amigos, queremos ver un testimonio de las condiciones como se encuentra hoy Puerto Paz y como deben encontrarse Monagas, Anzuategui, Bolívar. Por favor, adelante. Este es Bajo la agua, a mi lado se encuentra este es el río Orinoco, ¿no? Allá al fondo se encuentra Puerto Carreño, Colombia, el río Meta y esta es la parte de, señor, ¿cuál es esta parte? De Puerto Paz para cruzar a Colombia. Puerto Paz para cruzar a Colombia. ¿Cómo se llama específicamente este sector? ¿Cómo se llama este sector? ¿El muelle? El muelle, por aquí. Barrio del Muelle de Puerto Paz, que es la parte ribereña, que es la zona... La ribera del río Meta. Ribera del río Meta, afectada totalmente bajo las aguas. Vean las casas totalmente bajo las aguas. Porque por aquí desemboca el río Orinoco y el río Meta y esta es la parte de mayor afectación. Vean las casas completamente bajo las aguas. Para Te lo cuento, News y senderos de Apure.net de la población de Puerto Paz, Estado Apure, Eduardo Galindo Peña. ¿Cómo está la casa? Vea. Vea. Señor, ¿cuál es su nombre? Freddy León. Freddy León, ¿cómo? ¿Por qué se inunda la población de Puerto Paz? Bueno, porque no le han hecho malecones, no el gobierno lo que hace, agarra cerca los dos presupuestos que hacen. Está creciendo por el río Meta, por Colombia y pasa para acá y el río Orinoco. Correctamente. Los dos padres. ¿Cuál es su nombre? Robert Pérez. ¿Qué nos puede decir sobre la crecida? La crecida es porque los dos ríos se devolvaron al Mente y Orinoco. Son los ríos padres de aquí en esta zona. Acá por Puerto Paz que estamos comunicados con la zona. Vea cómo está la... Mire cómo está la casa, vea. Vea. Señor, ¿cuál es su nombre? Freddy León. Freddy León. ¿Cómo? ¿Por qué se inunda la población de Puerto Paz? Bueno, porque no le han hecho malecones, no... El gobierno lo que hace, agarra cerca los dos presupuestos que hacen. Está creciendo por el río Meta, por Colombia y pasa para acá y el río Orinoco. Correctamente. Está creciendo los dos padres del río, el Mente y Orinoco. Los dos padres. ¿Cuál es su nombre? Robert Pérez. ¿Qué nos puede decir sobre la crecida? La crecida es porque los dos ríos se devolvaron. Señor Presidente, señores diputados, ahí faltan algunas imágenes. Yo voy a dejar que corran las imágenes, mientras tanto yo sigo conversando y hablándole a ustedes. Quiero informarle, señor Presidente, que no es suficiente, que debo reconocerlo, que por alguna forma algunas autoridades institucionales del Estado tienen actitud y voluntad para atender a la población. Sí, pero el número de equipos médicos, el número de protección civil, el número de personas que pudieran estar ayudando son insuficientes para una población de 8.500 personas donde el 85% están afectados, están danificados. Esa es la zona más baja que hay de esa parroquia que es Puerto Pae y que por una u otra razón la zona más alta también está afectada. Ese 85% requiere urgentemente que el gobierno nacional los atienda. ahí hay, permítanme decirle que no estoy exagerando, en el momento de mi visita a una casa un señor salió con un machete a matar culebra porque es que el río Orinoco y el Meta se desbordó, se fue a la sabana y en la sabana trajeron todo lo que de una forma u otra traen que son las pirañas los caribes los babos los caimán el caparaparo y el Orinoco y el Meta su hábitat normal son los cocodrilos y el caimán las anguilas y las casas hay casas que están bajo techo en el muelle donde está el muelle donde se agarra la chalana para pasar a Amazona eso no existe porque las viviendas de ese sector el agua está por encima cuando nos trasladamos con ese bongo el señor se metió por el Meta íbamos en el Meta iba a entrar la Orinoco y le dije no viejito te quedas tranquilo vamos a devolverlo porque la Orinoco estaba en condiciones de no navegable en esa zona ojalá el gobierno esté escuchando esté viendo como debe ser se necesita medicina hay un brote en estos momentos de sarna de escabiosis esa es una zona sensible donde se pueden aumentar los números de dengue necesitamos agua potable no podemos recurrir a Puerto Carreño que es Colombia porque Colombia tiene el mismo problema con la diferencia que los están atendiendo necesitamos la presencia del gobierno regional necesitan comida ahí hay unos refugios sí pero insisto ahí hay un general que está dirigiendo todo el operativo pero no hace nada si no le dan las herramientas queridos amigos la idea de transmitirle esto porque así como está Pure está la Amazonas así está Bolívar y el Orinoco no es más madera de gallo el Orinoco es serio el Orinoco va a Monagas pasa por Amazonas pasa por Anzuategui llega a Bolívar y en 18 años el Apure no puede tener la suerte de 13 inundaciones 2002 2015 y ahora 2018 pero al lado de un gobierno que no hace nada insisto y hablo duro porque ante la crisis que tenemos ante el poder adquisitivo que tenemos cómo van a ser la gente para recuperarlos en sede cómo van a ser la gente con ese sueldo que no alcanza cómo va a ser para comprar medicina si el gobierno no tiene una política de estado para recuperación a esta gente qué va a pasar con el sector rural que han perdido ganado permítame decir algo más señor presidente Puerto Paez es productor de algodón del mejor algodón que se produce en la calidad de toda la Sudamérica el venezolano y el criollo lo único que sabe hacer es trabajar apreciados amigos quiero llamar la atención de Venezuela nuestros hermanos venezolanos están pendientes eso sí Nicolás no puede escuchar que llueve en Cuba o en República Dominicana porque el día siguiente agarra cinco aviones de esos grandes y les manda comida Nicolás mandan comida para estos estados apreciados amigos siempre he finalizado mi discurso hablando duro hoy no hoy tengo mucha tristeza porque no solamente me duele Puerto Paez me duele Venezuela así como le duele a todos ustedes hoy ha aumentado el número de venezolanos que se van a dormir sin comer y con bastante hambre este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias por ver!